Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno como sabemos hoy día falleció Ken Block en un accidente con una moto de nieve y bueno como sabemos el mítico piloto creador de las competencias Jim Canas cofundador de DC y fundador también de la compañía Hunigun falleció a los 55 años de edad cuando pilotaba por la nieve precisamente en Utah precisamente en Mill Hollow y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el famoso piloto de rally y cofundador de la empresa Hunigun o sea Ken Block murió este lunes en un accidente de moto de nieve según confirmó la mismísima Hunigun y las autoridades locales y bueno Block una figura prolífica en la comunidad de automovilismo tenía 55 años de edad y bueno fundador de la marca de zapatillas DC Shoes o sea DC Shoes se pasó el mundo de los rally rápidamente se hizo un nombre desarrollando a la marca Hunigun y creando la bastante querida serie de videos chingana que ofreció durante más de una década algunos de los más espectaculares de videos de automóviles en internet como Drift y bueno con nuestro más profundo pesar confirmamos que Ken Block falleció hoy en un accidente en moto de nieve eso asegura un comunicado de la compañía Hunigun y bueno quien fue un visionario un pionero y un icono y lo más importante un padre y un esposo bueno la oficina del sheriff del condado de Wasatch en Utah confirmó la muerte de este piloto en un comunicado que publicó a través de su red social de Facebook y bueno Block estaba montando en una pendiente empinada en el área de Milhollow en las afueras de Pullland Utah alrededor de las 2 pm hora local de Estados Unidos cuando su moto de nieve se volcó y aterrizó encima de él eso aseguró la policía y bueno Block viajaba con un grupo pero estaba solo en el momento del incidente fue declarado muerto en el mismo lugar del mismo y bueno cuando no conducía automóviles de acrobacias por ejemplo de la marca alemana Audi algunos en su última y reciente electricana en Las Vegas o coches de carrera de la marca Porsche de la marca Porsche Block pasaba su tiempo participando en una gran variedad de deportes de invierno incluido snowboard, la conducción de VTV y motos de nieve Block deja una esposa Lucy y tres hijos y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao